En el marco de la celebración de los 80 años de vida institucional del Colegio Antonio Nariño, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha condecorado a la institución por el trabajo generacional que ha realizado en las ocho décadas, aportando así al desarrollo de la ciudad, como lo afirmó el Secretario de Educación, Einer Mancera. El señor alcalde ha decidido hacer una mención especial en un decreto conmemorativo por estos 80 años, además porque es la institución más antigua de la ciudad, es la más antigua, entonces por eso es importante el reconocimiento, el acompañamiento, así que de todas maneras es una fiesta importante para el colegio y para todos. El secretario añadió la importancia en el desarrollo de colegios de alto nivel para la formación de profesionales barranqueños competitivos. El nivel académico se refleja posteriormente en mejores profesionales, en mejores personas, en mejores personas que cada día van ayudando a desarrollar mejor nuestra comunidad. Por su parte, el rector del Colegio Antónorariño, el ingeniero Juan Pablo Ballesteros, mencionó agradecimiento y responsabilidad tras recibir la condecoración. Este reconocimiento por la alcaldía municipal, al frente de nuestro doctor Alfonso Alhash, alcalde de la ciudad, muchísimas gracias. Es un trabajo muy grande, esto no es un solo trabajo de una persona, son tres generaciones y es una sola familia que ha construido por tener la juventud barranqueña y sacarla adelante en el mundo. El ingeniero añadió la importancia y relevancia que le dan a la integralidad de los estudiantes en el puerto petrolero. Es un mérito que nos ganamos nosotros trabajando año tras año, exactamente formando nuestra juventud, que cada vez es más difícil con esta juventud tecnológica que nos estamos enfrentando. A todo el mundo confía en nosotros, nosotros es un colegio, es el mejor de la ciudad, exactamente el más antiguo, uno de los más antiguos otra vez de Colombia, que no somos comunidad, son tres generaciones, 80 años, esperamos no solo cumplir 80, sino muchos más años y llegar a los 100 años vivos y salvos. El Colegio Antónorariño espera seguir cumpliendo las expectativas humanas y profesionales de la ciudad y seguir aportando a la calidad en la educación en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias.